Bueno, buenas tardes. Hoy es martes 9 y voy a dejar disponible de la tercera clase de la unidad de feromonas. Hoy vamos a hablar de aplicaciones de feromonas en manejo de plagas. Y en la clase, antes de empezar, esto es una frase que se hizo bastante reconocida hace algún tiempo ya. Nada, simplemente ponderando el uso de las feromonas en manejo de plagas como, además de todo, una estrategia elegante. La estructura de la clase, vamos a hablar del uso principal que es el monitoreo y detección de plagas. Vamos a ver que ese es el uso más común. Después vamos a hablar de varios tipos diferentes de uso de feromonas en control de plagas, no ya en monitoreo, sino en control. Y la última parte de la clase es en realidad una charla que dimos hace un tiempo en un congreso sobre un trabajo nuestro, local, de la evaluación de una estrategia de uso por feromonas, de control mediante feromonas. Como era un congreso internacional, la transparencia está en inglés, disculpen por eso, pero vamos a irlas traduciendo y creo que van a quedar bastante claras. Muy bien, ahora voy a apagar la cámara y sigo solo con audio. Bueno, entonces, como decíamos, el ejemplo más típico sobre el uso de feromonas en la aplicación de feromonas en manejo de plagas tiene que ver con el monitoreo o detección de plagas. Vamos a hablar un poco de esto. Básicamente, cualquiera puede imaginarse que si una sustancia química en muy pequeñas cantidades es atractiva en forma muy fuerte, digamos, para uno de los dos sexos o en algunos casos ambos sexos de una especie y que además es específica en cuanto a la especie que atrae, parece ser una estrategia muy interesante para desarrollar métodos para detectar justamente plagas. Y eso es justamente para lo que más se usa. Entonces, el monitoreo o detección de plagas a través de feromonas no tiene mucho misterio. Se trata del uso de trampas de distinto tipo. Uno muy común es este tipo que se llama trampas delta, que son trampas básicamente de sección triangular y lo que tienen es un piso que es removible, o sea, un piso doble, digamos, esta es la estructura de la trampa y luego un piso removible que está engomado. Entonces, a esta goma se pegan los, en el caso de uso de feromonas sexuales del epidóptero, que es lo más común, quedan pegados los machos que son atraídos y eso provee entonces una estimación del tamaño de la población. Entonces, típicamente, estas trampas son montadas por el productor. Un número, por ejemplo, estimado puede ser una trampa por hectárea, pero eso varía mucho. Y revisadas, posiblemente una vez por semana, por el propio productor. Y básicamente es una estrategia en la cual el productor puede tener idea del tamaño de una población. Esto que parece tan simple, en realidad, tiene efectos muy importantes en el uso de pesticidas. Vamos a ver eso ahora a continuación. Veamos, primero, el uso de trampas de feromonas para monitoreo, detección. ¿Cómo podemos afinar un poco la utilidad que tienen? Bueno, básicamente, estos dos primeros puntos. O sea, si la captura de adultos, en el caso de feromonas sexuales serían machos, por ejemplo, en trampas de feromonas, se puede correlacionar con la abundancia del insecto en cuestión en todos sus estadios. Y esto es un detalle importante porque, en realidad, los que hacen daño no son los adultos, sino que son las larvas, que son las que el estadio en insectos que se denominan holometábulos, que son los insectos que tienen un desarrollo completo, digamos, larva, huevo, larva, pupa, adulto. El caso de los lepidópteros es un caso, entonces, de insectos o holometábulos. En el caso de lepidópteros, justamente, la larva es el estadio especializado en comer, mientras que muy comúnmente que los adultos comen muy poco. Y es el estadio que hace daño. Entonces, conocer las poblaciones de adultos no serviría de nada si nosotros no conociéramos la biología de la especie. Y por la biología de la especie, un dato que es muy importante, justamente en plagas y en particular en lepidópteros, es la velocidad de desarrollo del insecto y cómo esa velocidad varía con la temperatura. Los insectos son animales que, a diferencia de nosotros, la temperatura les afecta el metabolismo. Y entonces, un parámetro importante en la biología de los insectos es lo que se conoce como los grados día necesarios para que se complete un cierto estadio o todo el desarrollo del insecto. Y por grados día, a lo que nos referimos es a cuánto calor, entre comillas, se acumula con un cierto día. Entonces, o por una cierta unidad de tiempo. Entonces, pongamos que un insecto tiene, un insecto de una cierta especie, esto varía de especie en especie, tiene una cierta cantidad de grados día acumulados para que complete su desarrollo. Ahora, esa cantidad de grados día acumulados, quiere decir, la cantidad de calor acumulada a través del tiempo, puede cumplirse en un mes en verano o en cinco meses en otoño-invierno. Es decir, la cantidad de calor que se acumula va a ser menor, por lo tanto, el tiempo de desarrollo es mayor en otoño-invierno que en verano. Entonces, conociendo ese parámetro para una cierta especie determinada que nos interesa y conociendo cuándo el adulto está presente en el cultivo y, por supuesto, conociendo la temperatura día a día, uno puede predecir con bastante precisión cuándo va a estar el pico de las larvas. Incluso uno puede predecirlo para los huevos, las larvas en un cierto estadio. Y eso permite, entonces, definir de antemano el uso de insecticidas. Básicamente, cuando el estadio que causa el daño va a estar presente en el cultivo. Entonces, eso puede llegar a permitir utilizar insecticidas que sean más selectivos, insecticidas que de repente afecten algún estadio larval, afecten el huevo, que sin tener ese dato temporal, digamos, de la presencia del insecto en diferentes estadios, sería muy arriesgado aplicar un insecticida que sea demasiado específico para un estadio determinado. En esta situación que es ideal, y a lo que podríamos llamarle monitoreo, digamos, que es acompañar una población de un insecto y, en función del conocimiento de esa población, poder predecir con bastante precisión cuándo va a estar presente todos los estadios de ese insecto, en realidad, en la práctica, muchas veces o no es posible o no se trabaja con un nivel de precisión tan grande y a veces lo que ocurre simplemente es una determinación de umbrales, es decir, se utilizan las mismas trampas de monitoreo y simplemente se determina, bueno, cuando las capturas semanales pasan de tantos individuos, el productor decide utilizar medidas de control. Es una cosa un poquito más gruesa, pero define básicamente dónde y cuándo es necesario aplicarlo. Para ver, con un ejemplo concreto, les voy a contar simplemente de una plaga que es importante en Uruguay, no es una plaga nativa, es una plaga introducida, pero introducida hace muchos años ya, desde la década del 80. Es un pirálido, que es plaga, entre otras cosas, es plaga de vid, de viñedos. En Brasil, en Uruguay se le dice la polilla de los racimos, en inglés es el honeydew moth. Es una plaga no primaria, pero bastante importante también en el sur de Europa, en el norte de África, en el Mediterráneo en general. Y acá es un problema en algunas variedades de cosecha tardía en viñedos. No es tan importante en variedades de tintas, digamos, que van a dar lugar a vinos tintos, pero sí en variedades de vinos blancos finos que se dejan sobremadurar. Porque tiende a llegar un poco más tarde en la temporada. Pero cuando llega, es un problema importante, porque ataca directamente a los granos de uva, o sea, las uvas propiamente dichas. Este... Es una plaga que, al ser, digamos, una plaga de importancia en Europa desde hace mucho tiempo, y se podrán imaginar que se conoce bastante de ella. Entre ellas se conocen sus feromonas. Está compuesta por una mezcla 1 a 1 de dos aldeídos, muy parecidos entre sí. Uno de 16 carbonos, uno de 18 carbonos, cada uno con una insaturación en el carbono 11 o en el carbono 13. La feromona se puede conseguir comercialmente, pero cuando nosotros hicimos este trabajo que les voy a comentar ahora, en realidad no era muy fácil conseguir la feromona a nivel local para establecer un monitoreo. Y entonces, bueno, nos propusimos, nos propusieron desde Facultad de Agronomía, y bueno, en colaboración con un viñedo comercial, trabajar en este tema, y eso es lo que les voy a contar a modo de ejemplo. Esto es lo que pueden ver de cómo puede visualizarse, digamos, en la dinámica poblacional de una cierta especie. Esta gráfica muestra el número de machos capturados en función del tiempo, en la temporada de crecimiento de nuestro verano, nuestra primavera-verano sobre todo, bueno, un poco del otoño también. Lo que pueden ver entonces es claramente cuándo se va configurando el pico de adultos. Los dos colores no vienen al caso, simplemente muestran dentro de un viñedo comercial que estábamos trabajando la comparación en dos regiones diferentes del viñedo. Pero no ese es el punto que importa, sino el punto de cómo uno puede ver este pico. Yo les decía que era una especie un poco tardía, es de que estamos en marzo ya. Y esto entonces puede determinar, si uno conoce la biología de desarrollo de esta especie, uno puede determinar con cierta precisión por acá aproximadamente cuando se utilizarían insecticidas. En la práctica también uno puede determinar otras medidas de manejo, que no tienen que ser precisamente insecticidas. Por ejemplo, el productor, viendo este pico, puede determinar cuándo hacer la cosecha de una cierta variedad que está dejando sobremadurar. Para esta época, justamente de marzo, en realidad muchas de las variedades ya fueron cosechadas. Pero lo que viene al caso entonces es un ejemplo del uso de monitoreo para manejo de plagas. Y esto es algo que es muy, muy común, no solamente en Uruguay, sino en todo el mundo, para una importante diversidad de especies. Hay disponibilidad comercial de trampas de feromona para una cantidad de especies bastante grande, no tan grande en Uruguay, pero sí en muchos países del mundo. Y el uso de monitoreo es, sin duda, el más extendido y prácticamente estandarizado en prácticas agrícolas, en muchos rubros agrícolas, sobre todo frutícolas, pero no solamente, en todo el mundo. Eso no quiere decir que siempre funcione. ¿Se acuerdan que yo les hablaba en la primera clase sobre algunas especies que tienden a tener una gran diversidad regional en las feromonas que emiten y a las cuales responden? Y eso, bueno, eso obviamente tiene en contra de esto, ¿verdad? Porque uno puede comprar septos que fueron... Cuando hablamos de septos, nos referimos a los dispensadores que tienen la feromona embebida. Imaginemos unos taponcitos de goma embebidos con feromona. Uno puede comprar septos que fueron fabricados en Europa para una cierta especie y no funcionar en nuestra región. Eso para algunas especies a veces puede pasar. Otro ejemplo del uso de monitoreo que es muy interesante es la utilización a nivel regional. O sea, una integración a nivel regional de las capturas en trampas de monitoreo. Acá hay diferentes productores frutícolas de Uruguay, justamente del sur de Uruguay. La zona típica de la producción de frutales de hoja caduca de Uruguay que es el Montevideo Rural y algo de canelones, jolicó, etc. La integración de información tanto en tiempo como en espacio puede producir este tipo de mapas mapas de calor en donde lo que uno puede ver es, por ejemplo, un foco importante que lo estamos viendo acá en un color más rojo un foco importante de una cierta especie en un cierto lugar en un cierto productor y entonces apuntar a establecer a nivel de este productor cuáles pueden ser las razones de manejo de la plantación que puedan estar llevando a este foco que pueden ser tan simples como no hacer un procesamiento adecuado de las podas y entonces dejar un reservorio para el insecto y eso después afecta al resto de los productores de la región. Entonces, este tipo de información más geográfica y temporal es muy interesante y es algo que cada vez se utiliza más utilizando trampas de feromonas. Lo que tiene que pasar, claro es que los diferentes productores o de diferentes lugares utilicen las mismas trampas que eso es otro aspecto no menor del tema de trampas de monitoreo y es que no deja de ser un producto comercial que es comercializado por diferentes empresas por diferentes marcas y no necesariamente la calidad de la feromona utilizada por diferentes marcas sean comparables y eso es un aspecto que es un problema y que tiene que ser que hay que prestarle atención. Volviendo al ejemplo de nuestro estudio en viñedos acá un ejemplo de lo que uno puede encontrar será una trampa después de una semana acá el ejemplo de cómo uno monta entonces la feromona este acá bueno no es no es muy relevante pero para que ustedes puedan ver ensayamos diferentes cantidades de feromonas por septo un miligramo es lo típico cero miligramos también se usa este es el rango de feromona por septo que se te usa fíjense que es una cantidad muy pequeña y luego una especie de diseño experimental donde probamos diferentes mezclas de los dos compuestos lo comparamos con un septo importado o sea con trampas importadas estos eran dos compuestos que nosotros habíamos sintetizado en aquel momento en el laboratorio hace ya bastantes años y este nada algunos aspectos del diseño experimental de este ensayo justamente lo que me interesa que vean son en los resultados como queda bastante claro que por ejemplo las proporciones de los dos compuestos en una mezcla son muy importantes en cuán atractiva es esa mezcla para los machos esta gráfica muestra las capturas de machos por semana y vemos entonces que para una misma carga de cantidad de feromonas en el septo claramente hay una proporción que este que atrae más que otras dos ustedes dirán ¿por qué hicieron esto si esta información ya se sabía? bueno justamente la información que se conocía la información de Europa los septos importados eran septos que se habían desarrollado para justamente venderse en esa región del Mediterráneo y sabíamos que había especies que a nivel regional van variando la mezcla que utilizan esta es una especie que está en la región no solamente en Uruguay también en el sur de Brasil hace varias décadas y podría esperarse que hubiera habido algún tipo de divergencia a través del tiempo en la mezcla de feromonas por eso quisimos probar las diferentes mezclas en este caso se dio que la misma mezcla que es más atractiva en las poblaciones europeas o mediterráneas también es atractiva en las nuestras pero es todo investigación de repente no muy básica porque para esta especie había muchas cosas que ya se sabían pero no deja de ser investigación aplicada para un desarrollo tecnológico local y esto forma parte de eso ustedes dirán bueno ¿en qué quedó esto? en realidad esto quedó como información que después no llegó a un producto porque en algún momento como que dejó de haber demanda por un producto así porque además apareció más disponibilidad de digamos de trampas de monitoreo ya disponibles comercialmente como para que valga la pena hacer un producto local entonces bueno muchas veces la información no necesariamente llega a un producto final comercial pero sí es información relevante que hoy o mañana puede ser importante para hacer una corrección a un producto o para desarrollar un producto nuevo el otro aspecto que es interesante sobre el uso de trampas de monitoreo o detección tiene que ver con la altísima sensibilidad de las trampas de feromona por sensibilidad lo que queremos decir es que son muy atractivas para los machos de su especie entonces lo que el resultado de eso es que pueden detectar poblaciones muy bajas no poblaciones como las que vimos en las transparencias anteriores en donde veíamos esos pisos engomados llenos de machos eso es una población de una plaga quizás en su pico de poblacional entonces aparenta como algo una cantidad muy importante pero también puede ocurrir que nos interese visualizar los cambios poblacionales en especies que tengan una densidad poblacional muy baja cuando por ejemplo bueno imaginemos una especie invasora una especie que no está presente en un país una especie de una plaga que no está presente en un país pero que se detectan algunos individuos que está como recién llegada al país entre comillas todavía en una fase vulnerable una fase de instalación vulnerable o que ni siquiera ha llegado y entonces en realidad es un procedimiento que se conoce como de vigilancia vigilancia sanitaria en donde se pueden colocar trampas en regiones por ejemplo cerca de los puertos cerca de los aeropuertos un ejemplo práctico es una una plaga de viñedos otra diferente esta sí muy complicada que es de origen europeo y que entró a Chile entró a Argentina a los viñedos de Chile a los viñedos de Mendoza en Argentina y que bueno la producción este vitivinícola de Uruguay está muy preocupado por esa plaga entonces hay trampas de monitoreo en muchos lugares del litoral del río Uruguay de alguna manera viendo posibles poblaciones incipientes que hayan logrado pasar digamos el río a través de los autos o de las cargas o de las personas y bueno en fin entonces estaríamos intentando detectar o acompañar poblaciones muy pequeñas y para eso entonces se utilizan las trampas de ferogona por su alta sensibilidad muy vinculado a esto y hay un ejemplo de de viñedos en California en programas de erradicación ¿qué quiere decir esto? Erradicación quiere decir cuando hay una especie invasora o sea exótica digamos que no es nativa de una región pero que está presente en esa región por introducción introducción este accidental por X motivo y que si está presente en poblaciones bajas se puede hacer un intento de erradicación la erradicación quiere decir entonces una eliminación completa de la especie que desde el punto de vista ambiental además es saludable porque la presencia de especies exóticas es un problema ambiental muy importante y muchas veces no visualizado pero es un problema importante porque las especies exóticas pueden actuar no solamente como plagas para nuestros cultivos sino que pueden actuar también para desbalancear los ecosistemas nativos por ser especies que no tienen enemigos naturales en los ecosistemas locales esos programas de erradicación de vuelta que se aplican cuando se detectan plagas en poblaciones aún muy bajas bueno hay que acompañarlos de alguna manera hay que ver si son efectivos o no y para eso se necesita una estrategia de trampeo muy eficiente y ahí están de vuelta las trampas de feromonas y su aplicación la misma especie europea plaga de viñedos que se llama lobesia botrana muy famosa que es una plaga de toda la vida de los viñedos europeos ellos le tienen muy muy agarrada la onda digamos a su manejo su ingreso se dio como decíamos antes por Chile pero también se dio un ingreso en California y los viñedos californianos tuvieron un problema importante y en esa región se hizo un manejo a nivel gubernamental local digamos y también con los productores y aparentemente por lo que sea han logrado erradicarla o completamente o por lo menos de algunas regiones no fue así en Chile en donde uno de los problemas que dificultó el intento de erradicación fue la costumbre muy arraigada de tener parras a nivel doméstico y eso funcionaba entonces como un refugio imposible de controlar este y bueno la especie se terminó por instalar y la otra aplicación al ser muy sensible las trampas de feromonas que se está empezando a utilizar no tanto en plagas del epidóptero pero sí en especies por ejemplo de mariposas diurnas este muchas en periodo de extinción es hacer un acompañamiento del estado de las poblaciones en determinados ecosistemas o en determinados regiones para poder por ejemplo tomar decisiones en cuanto a medidas de conservación bien este es un ejemplo justamente del uso de trampas de feromonas a través de una cantidad de tiempo bastante grande esto es más de 100 años creo desde el comienzo de 1900 hasta el comienzo de los 2000 lo que se muestra acá en realidad la expansión fue medida por feromonas recién a partir de los años 70 porque antes la feromonas no se conocía pero a partir de los 70 y hasta ahora hasta ahora 2020 se acompaña en la expansión de esta plaga que se escapó se le escapó a una persona que importó este insecto de Asia pensando que podía mejorar la producción de de sedas naturales y bueno o sea que fue una introducción no accidental sino una introducción adrede digamos con fines productivos pero que no en aquel momento no estaba tan clara que podía ser un problema tan grande este hoy por hoy bueno después de tantos años se sabe que la introducción de especies de un lugar a otro es un problema muy muy importante que hay que tenerle mucho respeto pero antes eso no estaba tan claro y como ven entonces se ha expandido en forma muy exitosa en el noreste de América del Norte y ese acompañamiento se hace por trampas de feromona esta es la polilla gitana asiática la gypsy moth que vamos a ver que es un ejemplo importante del uso de feromona también como estrategia de control pero en este caso lo usamos como estrategia de acompañar digamos lo que estaría acá la frontera de la expansión regional de una especie exótica de paso como pudieron ver si no pueden ir atrás en el video la feromona de la polilla de la gypsy moth es un ejemplo de un grupo funcional un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en feromonas que es un epóxido en el medio de la cadena esta transparencia trae un tema un poco diferente pero que me parece importante destacarlo evidentemente las feromonas son muy son atrayentes muy potentes en el caso del epidópteros en general feromonas sexuales emitidos por hembras que atraen machos pero eso no quiere decir que las hembras no sean atraídas a potenciales olores ya no feromonas sexuales pero si cairomonas por ejemplo se acuerdan la definición de cairomonas verdad son claves químicas que son beneficiosas para digamos que intervienen en interacciones interespecíficas y que benefician son adaptativas para el receptor y no para el emisor pero que hablamos de claves químicas y no de señales químicas esa diferencia sutil en que en realidad una planta que esté emitiendo un cierto compuesto por ejemplo este que está acá no lo emite como señal pero sí funciona como una clave para el insecto para encontrar su planta hospedera hace bastante tiempo se reportó este es un éster muy simple se llama éster de pera es un éster de este este un 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 de canovato con dos insaturaciones un un éster etílico que es atractivo para tanto adultos como larvas de una de una plaga importante de manzanas y que es emitido tanto por las manzanas como por las peras de hecho los ésteres alifáticos como este son compuestos bastante comunes en frutas y que van incrementando su cantidad a medida que la fruta madura o sea que no es no es descabellado pensar que sirvan como claves para insectos porque aparte son compuestos muy volátiles bueno este este éster se 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 registrando y bueno la idea es que si uno puede combinar el potencial de atracción de una feromona para los machos y añadirle algún componente sinérgico que además permita conocer la población de hembras que atraiga a las hembras es una un agregado bastante bastante importante o bastante tiene bastante potencial entonces bueno la combinación de feromonas con compuestos que no sean tan específicos y quizá no sean tan atrayentes pero que atraigan hembras es una una es un área que está creciendo y que seguramente va a seguir creciendo cada vez más una cosa que también tenemos que tomar en cuenta es que se acuerdan que en la clase pasada decíamos bueno que las hembras del epidoptero típico emiten aproximadamente en el nivel de nanogramos de feromonas por noche digamosle pero en el caso de los volátiles de fruta estamos hablando de una escala varios órdenes de magnitud por encima por ejemplo en el orden de quizás microgramos por día entonces es una escala diferente y de alguna manera son compuestos que desde el punto de vista de si uno piensa como una especie de paisaje químico digamos son compuestos mucho más relevantes en la definición de un paisaje químico en un ambiente natural o plantación digamos pero son compuestos que tienen una relevancia una presencia mucho mayor que las feromonas entonces por más que no sean tan atrayentes o tan selectivos su uso puede ser relevante y es algo que seguramente veamos más y más en los próximos tiempos también en nuestro laboratorio estamos haciendo un trabajo en este tipo de compuestos como claves químicas emitidas por plantas para los insectos bien eso es un poco lo que les quería contar de esta primera modalidad de aplicación de las feromonas en manejo de plagas que es el monitoreo y la detección como les decía antes es la es la utilización más conocida tiene ya muchas décadas y sin duda es algo que está para quedarse porque es muy práctico por si lo mencioné muy al pasar recordemos que el orden de feromonas que se utiliza en este tipo de estrategia de monitoreo está en el orden de miligramos por hectárea miligramos por trampa y se coloca por ejemplo una trampa por hectárea entonces mantengamos ese valor en mente para cuando hablemos de confusión sexual que es un método de control y que implica una utilización de feromonas bastante mayor pero antes hablemos de otras estrategias de control que son los atracticidas y el trampeo masivo son los tres tipos de estrategias de control más conocidos para el uso de feromonas y otros atrayentes dejemos confusión sexual para después entonces cuando hablamos ya no de monitoreo sino de control poblacional la idea es encontrar una estrategia que limite en forma importante o elimine completamente el uso de insecticidas esto obviamente va a ser más importante y más útil en cultivos que sean mucho más sensibles a la utilización de insecticidas que otros y eso depende de una enorme cantidad de factores de todo tipo no solamente agronómicos sino sobre todo comerciales que bueno que implica que algunos algunos cultivos son más limitados que otros en el uso de insecticidas y entonces buscan desarrollar se busca desarrollar alternativas para esos cultivos entonces atracticidas y trampeos masivos son dos dos estrategias que no son las más importantes la más importante es la confusión sexual si vemos como se reparte el la cantidad de investigación es como un ejemplo de la importancia relativa de cada uno de estos métodos según diferentes grupos de insectos acá tenemos lepidópteros las plagas más importantes coleópteros probablemente las segundas plagas más importantes y más abundantes dipteros que son importantes sobre todo como plagas de frutales bueno acá están en homópteros están las chinches que son bueno acá están separadas en realidad en heterópteros están las chinches y en homópteros están los pulgones y bueno hay otros grupos que no vienen al caso pero lo que podemos ver es que la confusión sexual que en inglés se llama mating disruption es una estrategia prácticamente exclusiva del epidópteros ese es el mensaje que les quería pasar digamos mientras que el trampeo masivo mass trapping y los atracticidas lure and kill son más importantes en otros grupos por ejemplo los atracticidas son importantes en dipteros por ejemplo en moscas de la fruta también el trampeo masivo es importante en coleópteros y en menor medida en dipteros también vamos a ver en estos dos algún caso o algunas generalidades sobre sobre cómo se usan los atracticidas attract and kill lo que implica básicamente es una estrategia en la cual se combine la feromona el poder atrayente de la feromona con un insecticida que sea muy potente para que ni bien el insecto toque la formulación se muera no es aplicable a cualquier lugar pero sí a cualquier cultivo o a cualquier tipo de producción pero sí es por ejemplo muy adecuada para invernáculos para cultivos protegidos esta es una de las formas en la que se aplica se puede aplicar en superficies como por ejemplo estas trampas amarillas estos cartones amarillos también se puede aplicar directamente sobre el cultivo cuando se trata por ejemplo de árboles arbustos si hay si hay digamos partes leñosas para aplicarlo se puede hacer lo importante que pueden ver acá es que el insecticida nunca va a estar en contacto con el producto que después se termina por cosechar y comercializar pero que además tampoco deriva hacia el ambiente digamos como cuando es aplicado en cantidades grandes como un insecticida por ejemplo aplicado con mochila o con algún tipo de aplicador la idea entonces es que el insecto toque a la formulación y como resultado entonces el insecticida tiene que ser bastante potente y actuar para voltearlo otras variantes sin insecticida puede ser el uso por ejemplo de controladores biológicos por ejemplo hacer que el insecto no se muera pero que se contamine con hongos entomopatógenos entomopatógenos son por ejemplo microorganismos que son patógenos para los insectos de ahí viene la palabra entomopatógeno y que entonces el insecto pueda actuar como un replicador de esa contaminación que después vaya se aparegue con la hembra en el caso por ejemplo de que sea un macho y la contamine o que contamine a otros con específicos algunos detalles técnicos pero no es tan importante pero me gustaría que vean acá por ejemplo comparado con el monitoreo que estábamos hablando de una trampa por hectárea esto implica una aplicación de varios miles de gotitas por hectárea o sea es un aspecto bastante laborioso de la aplicación que puede también tener un efecto en su costo por lo tanto la cantidad de veces que haya que hacer estas aplicaciones por temporada va a ser un factor importante en la viabilidad de la estrategia otra cosa que pasa a veces según me han comentado es que la cantidad grande de aplicaciones implica que a veces los productores o mismos los investigadores no están seguros si el control es justamente por ser atracticida o es un control por confusión sexual que es lo que vamos a ver más adelante en la clase simplemente por la cantidad de feromona aplicada lo que podemos ver acá es que típicamente en estas preparaciones hay una se hace un gel o algún tipo de formulación que sea aplicable este y algún tipo de pasta algún tipo de gel que tiene un porcentaje aproximadamente del 1% de feromona y menos del 10% de insecticida acá lo que importa es que si hacemos las cuentas la cantidad de feromona está en el nivel de 1 gramo por hectárea vemos que son mil veces más de feromona que la que se usaba en monitoreo pero bueno es una estrategia de control en monitoreo se acuerdan que hablábamos de 1 miligramo o sea el costo de la feromona es un aspecto a tomar en cuenta y la cantidad de insecticida está en el orden de gramos por hectárea cuando en realidad cuando se aplica en forma tradicional insecticida como única estrategia de control estamos hablando de varios órdenes de magnitud por encima de esto o sea hablar de kilogramos por hectárea no es descabellado algunos aspectos importantes como la formulación de la trayente tiene que ser una trayente potente en cuanto a que el insecto toque la preparación la elección de la insecticida no puede ser una insecticida que deseaba muy volátil y que su olor pueda ser repelente y bueno como les decía antes puede haber variantes que combinen a tracticida con control biológico el trampeo masivo tiene una diferencia y es que en vez de aplicar un insecticida lo que se hace es justamente algún tipo de trampa en el caso de atracticida vieron que no había trampa simplemente se aplicaba eso en el cultivo como una gota como un ojero una preparación y acá lo que ocurre es que se arma algún tipo de trampa y que entonces se utiliza una feromona que es muy atractiva de tal forma que simplemente por la enorme capacidad de atracción se baja la cantidad de insectos en el campo vemos que acá por ejemplo esto es bastante aplicado en dipteros pero este es ejemplo de coleópteros muy conocidos en plagas forestales del norte del hemisferio norte plagas que de repente son importantes no tanto por un tema de producción comercial o sea de forestación comercial sino de forestación silvestre que pueden llegar a ser devastadoras el efecto que tengan en bosques silvestres del norte del hemisferio norte tanto Canadá como Europa y vieron que la cantidad de trampas comparado con la de monitoreo es bastante mayor y estos son programas para regiones grandes entonces hablamos de en general cuando se usan para plagas en bosques silvestres digamos suelen ser programas gubernamentales con una enorme cantidad de trampas pero fíjense acá por ejemplo una única trampa puede capturar varios miles de insectos eso entonces es una capacidad de atracción importante para que funcione como elemento de trampeo masivo que además reduzca la población y un aspecto no menor es que muchas especies que se utilizan no todas pero muchas especies que se utilizan se usan fenómonas de agregación que atraen tanto machos como hembras y eso se acuerdan que cuando hablamos de feromonas de agregación en la clase pasada vimos justamente en efecto un ejemplo de plagas forestales que utilizan estas feromonas de agregación para realizar ataques en masa y de esa manera contrarrestar las defensas naturales del árbol desde el punto de vista aplicado a traer machos y hembras obviamente es mucho más importante que feromonas sexuales que atraen solamente uno de los dos sexos y bien el ejemplo más común y por eso lo dejé para el final la estrategia más común de uso de feromonas en manejo de plagas es la confusión sexual básicamente una situación natural en donde la hembra emite la feromona el macho utiliza esa feromona para encontrar a la hembra acá ocurre la reproducción y o sea cópula reproducción y la puesta de huevos y ahí tenemos el problema entonces esos huevos se desarrollan en larvas y son las que generan el daño la confusión sexual tiene esta idea muy básica de que si se ponen muchos puntos de dispensadores de feromona sintética en el en el cultivo se va a generar una concentración de feromona tal que el macho entre en una confusión que no pueda encontrar a la hembra y entonces el efecto de control ocurre porque se está haciendo una disrupción del apareamiento por eso en inglés se habla de mating disruption disrupción del apareamiento el término en español es confusión sexual esto que parece tan complicado en realidad es bastante común hoy por hoy en el mundo en este caso no estamos hablando de un trampeo o sea no hay trampas lo que hay son dispensadores y los dispensadores son mucho más sofisticados que los dispensadores de feromonas de monitoreo cuando hablábamos de feromonas de monitoreo decíamos bueno son un taponcito de goma con la feromona embebida eso es lo común pero en el caso de las feromonas cuando se usan para confusión sexual dado que el costo de la feromona ahora pasa a ser una variable muy importante porque se utiliza mucha más cantidad de feromona y además como el costo de la aplicación es muy importante también porque hay que aplicar de estos algunos miles por hectárea con lo cual tiene un costo de recursos humanos importante se usan dispensadores la tecnología de dispensadores digamos es importante y no es cualquier dispensador que sirva porque no sería útil si toda la feromona puesta en este dispensador se evapora en una semana tiene que durar toda la temporada para que no haya necesidad de recambio o sea varios meses lo que vemos acá es uno de los modelos posibles tan relevantes son que todos estos diferentes modelos acá estamos viendo uno son tecnologías patentadas que se usan bueno eso en forma restringida esto podemos imaginarlo como un cable de un material plástico que es el material justamente es el secreto de la cosa en donde un cable como si fuera un gemelo digamos donde uno de los dos cables está vacío el otro está lleno el otro está lleno por un alambrecito para darle rigidez y el que está vacío se impregna con feromona feromona pura es líquida se sella térmicamente en los extremos y eso simplemente se ata en los árboles o sea es bastante simple acá hay algunos ejemplos para darle perspectiva más histórica fíjense que muy poco después de reportarse la primera feromona desde el punto de vista químico ya se empezó a hablar de este tema un año después de la primera feromona identificada acá ya alguien propuso el spray de un atrayente sexual natural en un área determinada amplia para confundir a los machos o sea ya alguien inmediatamente se le ocurrió la idea esto fue entonces en 1960 hubo un primer intento fallido con la con la gypsy moth que yo le comentaba antes esa plaga invasora del norte de 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 norte que no no fue que no fue exitoso y no fue exitoso justamente porque la feromona que como vimos hace un rato tiene un grupo epóxido bueno estaba mal identificada entonces después se identificó correctamente y pasó a ser exitoso el uso de feromonas de la gypsy de esta polilla para su control y su monitoreo pero el primer intento se hizo con una feromona que era estructuralmente incorrecta poco después también apareció nuevamente la idea de que de que se puede usar una sustancia para en vez de usar una sustancia para atraer un insecto desde A hasta B la sustancia puede ser utilizada para prevenir justamente que el insecto sea atraído desde A donde él está hacia B donde ella está un poco la misma idea ¿verdad? de confundir a los machos y ya en ese momento había bastante perspectiva de que esto pudiera ser algo bastante útil para el manejo de muchas plagas vamos a ver que después fue útil para algunas plagas pero no para tantas el primer ejemplo experimental vino poco después en 1967 donde se hizo un ensayo de campo y este fue el título del paper que se publicó el control de poblaciones de insectos con el uso de feromonas sexuales para inhibir la orientación entre los sexos este fue el primer ejemplo entonces real llevado a la práctica y exitoso de la confusión sexual haciendo un ensayo de campo ¿cómo funciona la confusión sexual? ¿por qué los machos se confunden o no pueden encontrar a las hembras? bueno hay varios mecanismos que se supone que ninguno es 100% el real sino que para diferentes especies ocurren diferentes mecanismos por un lado podemos imaginar que las los dispensadores de feromonas sintéticas compiten con las hembras o sea que el macho podría seguir diferentes digamos seguir diferentes se llaman plumas falsas o sea podría seguir trayectos pero no encontrar a la hembra porque después simplemente se agota agota su energía sin encontrar a la hembra porque está siguiendo pistas falsas ¿verdad? la otra es que el macho simplemente deje de responder por la enorme cantidad de feromona en el ambiente y cuando hablamos de la enorme cantidad de feromona en el ambiente está bueno mencionar de que esto no sirve para cualquier tipo de cultivo o sea cuando hablamos de cultivos que son montes frutículas por ejemplo son cultivos mucho más adecuados para esto que un cultivo extensivo relativamente bajo en donde hay mucho más viento y entonces es muy difícil mantener una atmósfera saturada en un compuesto volátil es imposible entonces que el macho deje de percibirlo de alguna manera puede ocurrir por habituación a nivel del sistema del nervioso central o por fatiga sensorial son procesos que desde el punto de vista neuroetológico son muy diferentes pero bueno a los efectos nuestros básicamente el macho deja de responder también puede ocurrir un camuflaje se habla cuando la feromona sintética está en su concentración que impide que el macho pueda orientar su vuelo como les comentábamos en la clase pasada el vuelo del macho depende de alguna manera de esa distribución como por paches de la feromona en el aire o sea depende de perderla y encontrarla perderla y encontrarla para ir cambiando su dirección y eso con la feromona sintética en mucha cantidad no sería posible y luego puede ocurrir que el macho simplemente no responda comportamentalmente porque percibe una mezcla incorrecta es decir la mezcla de la feromona sintética de alguna manera impide que el macho detecte la mezcla que está esperando detectar este mecanismo de control que prometía mucho y que algo entregó esa promesa pero que tiene también sus limitaciones vamos a ver cuáles son esas limitaciones porque a veces no funciona bueno una de las razones por la que no funciona es por la relación superficie-borde es decir áreas muy fragmentadas áreas muy fragmentadas quiere decir cultivos que ocupan un área pequeña y entonces la relación superficie-borde es baja o sea hay mucho borde para poca superficie eso es muy complicado para que funcione la confusión sexual porque entrarían hembras copuladas de afuera del cultivo por más que adentro no haya copula entonces suele ser bastante dependiente a ese problema vamos a ver algún ejemplo bastante particular y local aplicable a Uruguay de este tema de las áreas fragmentadas algún ejemplo de éxito que también tiene que ver con el tema de áreas fragmentadas estos son datos muy viejos porque simplemente después de estos años pasó a ser tan común su uso que ya no se recogen más datos simplemente se usa en el 100% de en este caso son cultivos cultivos de manzana como vemos acá esto es en el noroeste de Estados Unidos en el estado de Oregon que es un estado bastante productor de o de Washington más bien más al norte bastante productor de manzanas se empezó a instalar en la década del 90 acá lo que pueden ver es el número de seasonal sprays quiere decir el número de aplicaciones de insecticida por temporada eso es en agronomía en manejo en control de plagas es un concepto que se usa mucho y es tantas aplicaciones por temporada entonces por ejemplo las plagas típicas de frutales como la manzana la pera pueden implicar 10-15 aplicaciones de insecticida por temporada fácilmente antes del uso de monitoreo la aplicación se decía que era aplicación calendario es decir aplicación en donde el productor tenía en su calendario cuando aplicar entonces simplemente decía bueno vamos a aplicar el 15 de diciembre el 30 de diciembre el 15 de enero etcétera la la aparición de estrategias de monitoreo llevó a una reducción solamente por el monitoreo de de incluso un 50% de la cantidad de insecticidas aplicado o sea ya la la aplicación informada de insecticidas tiene un efecto importante en la cantidad que se usa pero acá lo que se empezó a instalar es este mecanismo de confusión sexual para una plaga importante de manzanas y peras lo que pueden ver acá es como año tras año va mejorando con menor cantidad de insecticidas aplicadas va mejorando porque hay un porcentaje de daño en fruta cada vez menor ¿sí? ¿por qué es esto? bueno porque se empezó a usar confusión sexual lo cual además de la propia confusión sexual que tiene su efecto va mejorando la diversidad de enemigos naturales en los cultivos la diversidad natural se va recuperando cuando se empiezan a usar menos insecticidas y esa propia recuperación tiene un efecto a su vez beneficioso para el control de la plaga lo otro que pueden ver aquí es como se pasa por ejemplo de 500 hectáreas o unos pocos productores a casi 50.000 hectáreas algunos años después si viéramos los datos de hoy básicamente el 100% de la producción en este estado está bajo confusión sexual para esta especie en un ratito vamos a ver datos para Uruguay para esta misma especie entonces esto evidentemente la coordinación de productores implica no solamente que el producto sea eficiente desde el punto de vista técnico sino que implica una actividad más de tipo social en donde hay que hacer una coordinación entre distintos productores hay una diferencia enorme entre el productor que en forma individual se va a comprar su insecticida para la cantidad de terreno que tiene que precisa va lo aplica con el asesoramiento técnico que utilice pero en este otro caso se requiere una coordinación bastante más importante y esa coordinación en muchos casos es justamente una de las dificultades que tiene la aplicación de la confusión sexual y eso ocurrió en Uruguay y por suerte se ha ido solucionando este es otro ejemplo un cultivo distinto son viñedos en Italia en una región de Italia también son datos viejos porque básicamente se instaló después de estos años se instaló como el método por defecto para usar acá son datos un poco distintos en vez del número de aplicaciones por temporada se habla de la carga de insecticidas en kilogramos por hectárea vieron como era bastante pareja y después bajó radicalmente este es el daño de insectos el porcentaje de daño de insectos en cosecha o sea pongamos porcentaje de racimos con daño de insectos en este caso el insecto es la obesa botrana esa plaga de viñedo que yo ya les comenté antes y como vemos también fue bajando a pesar de que se utilizaron menos insecticidas y esto es para esa región la superficie tratada con feromonas la cantidad de hectáreas a medida que se fue aplicando cada vez más superficie con feromonas que los productores fueron coordinando el uso se aplicó menos insecticida y el daño fue bajando acá vemos datos de lo mismo es el mismo lugar la misma región de Italia pero más reciente llega hasta 2011 y vemos entonces acá de vuelta el input de kilogramos por hectárea de insecticidas como fue radicalmente bajando y como esta bajada muy importante se debe justamente a la instalación del uso de feromonas en un área amplia en forma coordinada por parte de los productores para la misma región un dato un poco distinto es los residuos de insecticidas en la uva y esto es un aspecto muy importante porque esto para muchos productos en particular los productos que se comercializan y se consumen en forma fresca el residuo de insecticidas en el producto que se comercializa es un factor clave no solamente desde el punto de vista sanitario sino desde el punto de vista comercial también por ejemplo se pueden rechazar exportaciones de un producto cuando se detecta una cierta cantidad de residuos de insecticidas mayor a la permitida entonces acá vemos de vuelta como el uso de la confusión sexual en estos años implicó justamente una caída importante en los residuos de insecticidas encontrados en el producto final estos son entonces algunos ejemplos de éxito dentro de otros casos en donde no funcionó acá hay un resumen que es un poquito ya no hay datos nuevos más nuevos hay algunos datos más nuevos pero quería que vieran entonces estamos hablando acá de esto es 2010 el uso de confusión sexual a nivel mundial son unas pocas especies lobesia botrana es el ejemplo que le di del viñedo de Italia sidia pomonella o codrim mouth en inglés es la que se conoce en español como carpocapsa es una plaga mundial de frutales de hoja caduca manzana pera la plaga más importante de estos productos en Uruguay también y bueno hay otras otras especies este y estas eran la cantidad de hectáreas que se utilizaban en aquel momento 2010 fíjense como en el caso de manzanas eran unas eh ciento sesenta mil hectáreas a nivel mundial en ese momento y esto era la producción mundial la superficie más bien mundial de manzanas o sea que era un porcentaje extremadamente bajo de la producción de manzanas ya en 2010 esto quiere decir que ya habían pasado un par de décadas desde que se había empezado a instalar esta esta estrategia de control en algunas regiones del mundo yo te hablé de la década del 90 por ejemplo en Norteamérica y esto es simplemente porque la instalación de estas estrategias es bastante idiosincrática o sea depende de los diferentes países y las políticas que esos países tengan no es solamente un aspecto técnico de que funcione o no sino que hay muchos factores que se combinan por ejemplo en este momento Uruguay no estaba en esta lista pero ahora perfectamente podría estar con aproximadamente 5000 hectáreas o un poco menos que es prácticamente toda la superficie de producción de manzana y pera del país o sea que esas son cosas también dinámicas que van que van cambiando acá tenemos datos un poquito más recientes de 2015 ya había aumentado un poco para estas dos especies que son las principales plagas de manzana pera bueno también duraznos y entonces aprovecho esto para hablar justamente de estas dos especies siria pomonella grafolita molesta que son dos casos exitosos del uso de confusión sexual acá en Uruguay las conocemos como carpocapsia grafolita son las plagas principales de manzana pera durazno este de hecho el nombre de la banda de la banda de durazno del departamento de durazno grafolitas viene de ahí eran como la plaga del departamento y son dos casos exitosos y vamos a ver especialmente el caso de de cidia pomonella por qué podemos explicar que sea exitoso bueno hay varias razones por las que puede ser exitoso un para una especie y para otras no muchas son más biológicas en cuanto a la propia especie y la capacidad de dispersión de diferentes especies va a afectar que sea exitoso o no el tipo de cultivo que estamos hablando de frutas que se consumen en forma fresca pero otro aspecto importante a considerar es la distribución de estas especies esto que está acá en rojo y amarillo es la distribución de carpocapsa como ven está básicamente en todo el mundo es lo que se conoce una plaga como polita entonces eso hace que cualquier estrategia de control va a ser muy utilizada entonces la la utilización en grandes cantidades de una estrategia de control va a disminuir sus costos de producción en el caso de la confusión sexual que todavía no les conté algunos detalles la cantidad de feromonas que se utiliza puede estar en el orden de 50 a 100 gramos por hectárea recordemos que usábamos aproximadamente un gramo por hectárea en el caso de atracticidas un miligramo por hectárea en trampas de monitoreo o sea es mucho mayor y básicamente el costo de la feromona es prácticamente el costo más importante de esta estrategia en el caso de las feromonas de carpocapsa o sea de sidia pomonella se producen en grandes cantidades acá vemos datos viejos porque los datos más nuevos siguieron la misma tendencia pero nunca han sido publicados hablamos de una síntesis de toneladas por año de feromona para una feromona que se utiliza en confusión sexual en algunos cientos de miles de hectáreas en todo el mundo o sea acá tenemos un volumen de producción que hace que el costo sea relativamente menor porque se hace en gran cantidad por varios años esto fue un problema importante entonces eso restringió la aplicación de confusión sexual a especies con un potencial de aplicación muy grande por su enorme distribución como en el caso de carpocapsa o porque era importante en países con alto poder adquisitivo como lo veis abotrana la plaga de los viñedos europeos esto entonces es un factor que vale la pena mencionar porque eso hace que para plagas que potencialmente sería útil aplicar la confusión sexual como método de control posiblemente nunca sea viable porque la producción de feromonas no por lo menos por síntesis orgánica tradicional no es posible no es viable comercialmente en cantidades pequeñas o si lo es la estrategia de control va a ser tan cara que no va a ser de interés para los productores se tiene que haber una relación de costo que el productor lo vea como una estrategia que sea viable comparado con otras estrategias posibles como por ejemplo el uso de insecticidas bien las áreas fragmentadas entonces decíamos que era una de las limitaciones más importantes pero hay otras como condiciones geográficas o climáticas particulares como los niveles iniciales de población en muchos casos la confusión sexual se utiliza con una con una aplicación de insecticida inicial en la temporada temprana en la temporada para después aplicar la confusión sexual para bajar las poblaciones iniciales que son un factor importante acá también importa no está listado aquí pero importa la la fecha de aplicación de la de la de la estrategia de confusión sexual o sea cuando se instalan los dispensadores si los dispensadores se instalan muy tarde cuando ya la primera temporada de la primera generación de vuelo después del invierno ya copuló y generó la temporada la generación siguiente es posible que se hace muy tarde o sea la fecha de de instalación de los dispensadores de confusión sexual es un factor sumamente importante para su éxito otro problema no menor dado que se dejan de usar insecticidas al aplicar la confusión sexual son plagas que son más bien secundarias que no son muy importantes pero que estaban siendo controladas por la aplicación del insecticida para las plagas primarias y eso al dejar de usar insecticidas y usar una estrategia de control que es específica para la plaga primaria hace que las plagas secundarias tengan vía libre para crecer en poblaciones y generar problemas esto es un talón de Aquiles bastante importante en el caso de confusión sexual y luego lo que decíamos hace un ratito el costo de la fenomenal sintética comparado con el costo de insecticidas suele no ser favorable en una comparación simplemente de costos que en muchos casos es la que el productor hace si no tiene digamos otro tipo de factores que le determinen no usar insecticidas y bien voy a hacer bastante rápido este ejemplo del uso de confusión sexual o de la evaluación de confusión sexual para especies acá en Uruguay antes que la clase se me vaya muy larga esta es la manzana entonces acá empiezan las diapositivas en inglés disculpen por eso una descripción general de la fruticultura en Uruguay no importa mucho pero veamos en el caso que nos importa de las manzanas anda en aproximadamente 5000 hectáreas para todo en realidad no manzanas sino manzana lo que se llama frutales de hoja caduca manzana durazno pelas y otras la producción de este tipo de frutales de hoja caduca en Uruguay tiene una característica bastante particular y es que es basada en producción familiar este de paso esto que estoy mostrando es un proyecto de maestría de una estudiante de la maestría en ciencias agrícolas que es hija de productores de esta región de Uruguay de Juanicó que es muy especializada en la producción de frutales de hoja caduca ella se llama Valentina Martínez y va a defender su tesis de maestría este año y ha hecho un trabajo muy bueno entonces al ser producción familiar las casas que venden acá son justamente las casas de las familias de los productores de repente esa es la distribución de los predios en cuanto a la propiedad de los mismos las flechas rojas ahí indican entonces las casas de los productores los insectos por supuesto no conocen de alambrados y entonces se van a distribuir en todo el terreno si encuentran hospederos adecuados entonces acá es donde hay un problema en donde decíamos antes de la coordinación de productores para llevar adelante una estrategia de control que fracasaría si la lleva a cabo este productor y este productor y este productor pero todo lo demás no la llevan a cabo porque las áreas fragmentadas implican un problema importante para que implican básicamente el fracaso de la confusión sexual esto entonces demoró años en coordinarse pero otro de los problemas que hubieron para que esto para que la confusión sexual de esta especie en Uruguay tuviera éxito que ya era algo comprobado en otros países era justamente la presencia de dos plagas nativas secundarias que cuando se intentó utilizar la confusión sexual generan y todavía lo hacen hoy por hoy generan bastantes problemas veamos esto es antes de hablar de esas plagas nativas estos son los datos de el área en confusión sexual dentro de Uruguay de la producción de frutales de hoja caduca fíjese que acá ya estamos en 2011 2012 habían pasado más o menos quizá 15 años desde que se conocía que esta técnica esta estrategia era muy exitosa pero el porcentaje era muy bajo fíjese como creció en los últimos años y se ha mantenido muy alta en realidad hoy por hoy ya es más alto que esto esto implicó la razón que disparó este crecimiento fue un rechazo de una producción de peras que Uruguay rechazó de Uruguay que Brasil rechazó de Uruguay porque justamente Brasil en la región sur de Brasil se declaró que no existía esta plaga para la cual se usa confusión sexual y entonces básicamente fue una medida comercial pero el resultado es que los productores uruguayos se encontraron con fruta que pensaban exportar a Brasil y no pudieron hacerlo entonces la exigencia era que Uruguay comenzara a utilizar este método fíjese como en realidad acá entonces la exigencia no vino por una potencialidad técnica de que la estrategia funcione o no sino simplemente por un aspecto comercial que obligó a los productores a implementarlo también ocurrió por supuesto que ante esta obligación y presión de los productores el gobierno uruguayo subsidió en parte la aplicación de este crecimiento de confusión sexual porque para los productores era una estrategia bastante más cara que el uso de insecticidas la cosa es que el resultado es entonces un aumento enorme en la cantidad de fenómenos utilizadas y una disminución consecuente de la cantidad de insecticidas aplicados capaz algunos de ustedes recordarán creo que fue el año pasado o el anterior en donde esto se hizo bastante como información sobre la reducción en el uso de agroquímicos en fruta en un porcentaje muy alto bueno y el uso de confusión sexual y bueno esto fue una noticia en su momento una noticia como muy favorable pero no debemos olvidar de que esta noticia dependió de un aspecto puramente comercial de que de otra manera probablemente estaríamos en niveles de muy bajos porcentajes de superficie de utilización de esta estrategia en Uruguay si no hubiera habido una presión o una limitante comercial entonces acá tenemos el otro problema que son las plagas nativas son dos se llaman lagartitas en general argilotaeña faleropa y guanagotas alubrícolas son dos plagas entonces de la región también importantes en Brasil en el caso de guanagota importante en Argentina argilotaeña son dos trotricidos de la familia de los trotricidos y son plagas bastante importantes de estos cultivos de frutales de hoja de hoja caduca el uso entonces de confusión sexual para la plaga primaria carpocapsa o sea sidia pomonella llevó entonces o llevaba a un incremento de estas dos plagas nativas y el proyecto que llevamos adelante que yo les comentaba recién de la maestría de Valentina fue justamente ensayar confusión sexual para estas plagas nativas para lo cual por supuesto precisamos la feromona sintetizada en cantidades muy importantes acá podemos ver bueno el daño a estas plagas no vale la pena entrar en detalle pero afectan a nivel superficial la fruta acá tenemos los dispensadores que nos enviaron desde Japón o sea contactamos a la empresa que hace la síntesis de la feromona para de Carpocapsa o sea para la especie cosmopolita les propusimos que nos sintetizaran una partida experimental en realidad en esto estaba involucrado también una cooperativa de productores o una cooperativa una cooperativa pero bueno sí una cooperativa que incluye productores que se llama Jumecal que incluye a los productores de esta región del país de frutales de hoja caduca sobre todo no solamente nosotros simplemente hicimos una gestión y la cosa es que esto fue el insumo fundamental para poder hacer este ensayo se intentó sintetizar en realidad en Uruguay en realidad se intentó sintetizar en dos ocasiones hace mucho tiempo por nosotros mismos en los comienzos del 2000 se hizo una síntesis a nivel de laboratorio de estas mismas dos feromonas y hace poco tiempo por una química orgánica que trabaja en Paisandú pero claro una cosa es sintetizar a nivel de mesada y otra cosa es cuando uno pasa a hablar de prácticamente un kilo de feromona a nivel de mesada las cosas funcionan cuando uno hace el escalado todo se empieza a complicar y esto evidentemente una fábrica una empresa en realidad es una empresa muy importante una compañía digamos que se dedica a eso hace mucho tiempo para ellos no implica esa problemática del escalado no es una problemática nueva y en definitiva entonces nos entregaron los dispensadores que precisábamos fíjese como cada dispensador tiene 100 miligramos de feromona o sea cada dispensador tiene el equivalente a 100 dispensadores de monitoreo y que se aplican aproximadamente 500 o 600 dispensadores por hectárea o sea realmente las cantidades de feromona son mucho más grandes que las que habíamos hablado antes acá son detalles de la composición de los compuestos y de las proporciones relativas no viene mucho al caso pero el tratamiento a nivel de campo que se hizo bueno una primera temporada una zona tratada con confusión sexual o sea que el productor una cosa que hay que tomar en cuenta acá es que son productores privados comerciales o sea el productor no puede arriesgar su producción entonces tiene que haber un compromiso en el cual el productor se asegura de no usar insecticidas en la zona tratada con confusión sexual a no ser que la que el tratamiento falle y entonces el productor bueno ahí el experimento falla y el productor tiene que usar insecticidas y luego una zona control sin confusión sexual donde el productor hace su manejo tradicional que involucra justamente el uso de insecticidas y luego para poder revisar si la confusión sexual está funcionando se usan trampas de monitoreo comunes y corrientes acá la forma de razonarlo es la siguiente si el macho no puede encontrar a la hembra es porque la confusión sexual está funcionando bien por lo tanto si aplicamos una trampa de monitoreo con un dispensador de monitoreo deberíamos no tener presencia de machos en estas trampas de monitoreo se habla entonces de que las trampas de monitoreo se silencian se callan entre comillas si la confusión sexual está funcionando bien se disponen entonces diferentes trampas de monitoreo en diferentes regiones de la zona tratada de la zona control y acá tenemos un ejemplo de resultado acá vemos entonces los mismos datos de monitoreo que yo les mostré antes para poder verificar si estaba funcionando bien la confusión sexual o no entonces lo que uno busca aquí es que no haya justamente detección de machos en la zona tratada con confusión sexual y si hay detección de machos obviamente en esta es para una de las dos especies si hay confusión digamos captura de machos en las trampas de monitoreo fíjese como acá acompaña los cambios poblacionales acá en la zona control el productor justamente utiliza este criterio para aplicar insecticida en la zona control porque se le dispararon las capturas bien pero lo bueno es que en esta línea azul entonces las trampas entonces si fueron silenciadas o sea que la confusión sexual estaría funcionando bien estos son los mismos datos para la misma temporada pero para la otra especie vemos lo mismo esto es un factor muy importante la idea es que los dispensadores duran toda la temporada fíjense que esto va de noviembre hasta abril que no haya que reponerlos si hay que reponerlos el costo de reposición es tal que prácticamente hace inviable esta estrategia de control y estos resultados fueron muy buenos ambos dispensadores para las dos especies tenían feromona disponible todavía hacia el final de la temporada y lo otro importante es el porcentaje de daño en fruta que esto es un poco largo de explicar pero básicamente lo que tienen que tomar en cuenta acá es el porcentaje de fruta dañada en cosecha que es en el orden similar o sea menos del 1% en confusión sexual y en el tratamiento común con insecticidas andaba en la misma cantidad o sea no se nos disparó el daño en cosecha o sea que el método está funcionando bastante bien eso fue la primera temporada en la segunda temporada hicimos un conseguimos en total tres predios diferentes de tres productores privados diferentes cuando digo conseguimos acá se pueden imaginar que mi participación como químico era era media lateral pero acá había una agrónoma que también actuaba como co-directora de esta maestría y que tenía un contacto personal con todos esos productores y mi participación era más bien en todos los aspectos químicos pero la cosa es que hicimos un experimento más grande y los resultados fueron exactamente iguales como un silenciamiento de las trampas de monitoreo en la zona tratada con confusión sexual para las dos especies esto es la primera vez que se hace este ensayo de confusión sexual de lagartitas nativas de estas dos lagartitas nativas o sea estos son datos que son originales que nadie más los hizo lo intentaron hacer en Brasil hace algunos años atrás y no les resultó bien posiblemente porque ellos bueno tuvieron alguna dificultad técnica o con la feromona o con el ensayo pero en nuestro caso realmente funcionó muy bien y básicamente lo que lo que está ocurriendo ahora es que ahí nosotros ya dejamos de participar pero que esta cooperativa de productores está intentando ver de hacer un registro de estos productos en Uruguay para confusión sexual de dos nuevas especies algo que es como un logro bastante significativo porque son especies con una distribución regional solamente y entonces este nada es muy difícil que los números cierren para que se pueda hacer confusión sexual de especies que no tengan una distribución geográfica muy amplia bien esto fue entonces lo que quería comentarles se hizo una clase bastante larga de las aplicaciones de feromonas en manejo de plagas hablamos de monitoreo de detección hablamos de diferentes estrategias de control confusión sexual siendo la más relevante y un ejemplo entonces de evaluación de confusión sexual local como para que tengan idea entonces de una investigación vinculada a este tema espero que que la clase no les sea muy tediosa que la puedan seguir en varias partes durante esta semana vamos a estar subiendo más clases para irnos poniendo al día con este tema de feromonas y bueno que anden bien nos estamos viendo chau chau